El municipio Rosarino sigue con preocupación la aparición del delito denominado robo piraña. Afirman que las fuerzas de seguridad actuaron correctamente, sobre todo durante el desarrollo de la fiesta de colectividades, desbaratando a un grupo de pequeños ladrones que obraban en esta modalidad. Hemos seguido las noticias por los medios, hemos estado cerca de los acontecimientos, porque algunos de ellos se dieron en esta fiesta de los rosarinos, que es la de colectividades, y que algunos de estos episodios sucedieron en los entornos. Pero bueno, me parece que, o la evaluación que hacemos del Ejecutivo Municipal, que los controles dispuestos por la seguridad provincial han sido efectivos, han sido eficientes, sin prejuicio de que la noticia o el episodio en sí mismo lleva preocupación y por ahí alguna sorpresa a quien recibe la información. Pero entendemos que las respuestas han sido adecuadas y que la felicidad de la provincia estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Son hechos aislados? ¿Es una nueva modalidad delictiva que se presenta? ¿Cuál es la respuesta que tuvieron de la Fuerza de Seguridad? Este episodio en los últimos años se repite en eventos masivos. Pero si consideramos que la fiesta de las colectividades, sumando los dos días de paro municipal, se desplegó una semana antes de su inicio y finalizó 12 días después y tuvimos dos episodios de esto, entendemos que no es una cuestión sintomática y de reiteración y que sea una cuestión a la que debamos acostumbrarnos a convivir con ella, sino que son hechos excepcionales y que también la seguridad pública pudo dar respuesta a su resolución.